En invierno, el descenso de horas de luz y el frío hace que se dispare nuestra factura energética. Lo frío que uno pasa, los niños tienen que estar a tope con la electricidad o con el gas para calentarte, pero a veces no puedes, tienes que estar apagando, racionando y pasando frío porque no puedes llegar a pagar la factura. Me afecta muchísimo porque me llegan muy caras las facturas últimamente, me llegan de una suma muy elevada. Más que todo sí por el agua caliente y todas las cosas que utilizo, la calefacción. Este problema es más grave en las personas en una situación de pobreza energética, definida como la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para sus necesidades básicas. Llevo dos años desde octubre de 2013, de baja laboral. Tengo una pensión de 338,40 y el alquiler que pagamos en casa son 450, no llegamos a fin de mes. Factura de calefacción, nos salen casi 200, 250 euros cada dos meses y ahora no más que estamos abrigados a base de mantas. Empecé a venir aquí en 2012, estando embarazada y me quedé sin trabajo, mi pareja también no tenía trabajo. Llevamos casi desde 2012 sin calefacción, solo tenemos luz. No la podemos poner porque supondría un gasto más. Según el boletín número 11 sobre la vulnerabilidad social de Cruz Roja, 41,4% de las personas atendidas por la organización no pueden mantener su vivienda con una temperatura adecuada durante los meses de frío. Para hacer frente a esta situación, Cruz Roja desarrolla diversos programas de emergencia social. Estos programas se dirigen a la cobertura de las necesidades básicas y al apoyo a las familias para afrontar las situaciones más graves a las que se ven sometidas. Nosotros atendemos en un volumen importante a nivel económico y de personas en ayudas de pago de suministros, sobre todo cuando ya están a punto de interrupción. También tenemos ayudas en otras parcelas, como son vivienda, alquileres, más alimentos, cobertura de necesidades básicas. Si cubrimos con alimentos, por ejemplo, y ellos el dinero pequeño que puedan tener lo pueden destenar al pago del suministro, pues también se puede cubrir de esa manera. Van a ayudar de vez en cuando por los tipos de alquileres, sí. El pago de alquileres y algún cheque que me dan para poder ya comprar Mercadona o Alipebusera. Nos mandó la asistenta social y vinimos aquí y desde entonces nos han estado ayudando a veces con pago de factura de luz, material escolar y alimentos. Además de estas ayudas, Cruz Roja fomenta la difusión de medidas y consejos para el ahorro energético, para conocer mejor las condiciones de climatización adecuadas para la salud. También se hace entrega de productos de ahorro energético, como bombillas de bajo consumo, como reductores de cisterna o reductores de caudal para grifos, lo que ayuda a reducir el gasto de las familias. En invierno, habitar una vivienda mal acondicionada y sin calefacción es como estar en la calle, lo que puede provocar que se incrementen los problemas de salud, sobre todo de los menores y las personas mayores. Cruz Roja trabaja para que estas personas puedan mejorar sus condiciones de vida. Cruz Roja